En el tema de la basura, hemos avanzado de manera importante porque atendimos la indicación del presidente de apoyar un poco en la parte del relleno sanitario. Se metieron ya algunos camiones de volteo para que nuestros camiones que recolectan la basura en las calles, en las colonias de Cuauhtla, ya no tengan que formarse ni subir hasta la cima del relleno sanitario, sino que nada más llegan a una parte abajo, descargan y con una máquina que también contrató el ayuntamiento a través de servicios públicos, con esa máquina se cargan esos camiones que contratamos para que hagan la maniobra ya de subir la basura hasta la disposición final, pero ya los camiones que tenemos en las colonias llegan y salen inmediatamente a trabajar sus rutas. De esa manera estamos un poquito mejorando el servicio, ya no tardamos tanto porque la verdad es que el relleno sanitario es una empresa donde llega bastante gente a depositar su basura, se juntan bastante, se hace una fila muy larga y pues bueno, nos teníamos que esperar nosotros también, ahora lo estamos haciendo de manera mucho más rápida, mucho más ágil.